... Vamos a buscar al profeta. El dirigible de Comstock está afuera. Mi hermano del profeta lo llama. ¿Cuándo te has enterado? Llevo aquí bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo? El suficiente. Espero que Comstock consiguiera lo que quería de mí. No va a tener mucho tiempo para usarlo. ¿Queréis poder forzarla? Ah, esto no me va a llevar nada. Se acabó. ¿Te importaría mirar a esto? No me llevará más que un minuto. Todo tuyo. El procedimiento debería ayudar con los problemas que hemos tenido con la chica. Una vez implantado el aparato, cualquier esfuerzo por su parte por alterar el estado de las cosas hará que reciba una potente descarga. Olof hizo salivar a un perro. Nosotros la haremos llorar. Lo que me recetó el doctor. Esto no tiene ningún sentido. Todo aquí está en una clave que comprendo, salvo por este símbolo. Es un... una jaula. ¿Te dijo algo al respecto? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Tiempos peligrosos... medidas peligrosas ¡Protegue a tus mujeres y tu tesoro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Encontré dinero. ¿Lo quieres? Mira, es el Mano del Profeta El dirigible insignia de Comstock Hay que lograr subir a bordo Quédate aquí, yo me ocuparé O lo hacemos juntos o lo hago yo sola En cualquier caso, necesito saber que está hecho Ah, The Quit Te resistes a la profecía como una piedra lanzada con una onda Qué emocionante es el lanzamiento Qué impresionante es la cúspide Y qué aterrador el descenso Mientras la gravedad te arrastra hacia lo inevitable Ya está ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Tienes los bolsillos vacíos? Pues no te pares. ¡Suscríbete al canal! Es tu casa. Si no la proteges tú, ¿quién lo va a hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, ese Coge esta munición Tienes huevos ¡Adelante! ¡Claro! Es cuanto me queda Adelante ¡Ahí! ¡Hazlo! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ahí, ese! ¡Claro! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Estoy jugando! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Estoy jugando! ¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡En el momento perfecto! ¡En el momento perfecto! ¡Abrilo! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uker, mira! Un transbordador que puede llevarnos hasta el mano del profeta Este transportador se dispone a regresar a la mano del profeta Espero órdenes para proceder Muy bien Partimos hacia el mano del profeta ¿Crees que es posible compensar la clase de cosas que hemos hecho? ¿Compensar? No le veo mucho sentido ¿Tienes miedo de Dios? No Pero tú sí me das miedo ¡Allí! Son hombres de Comstock Salen a nuestro encuentro ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cufritme, regalo con munición! ¡Me vas a... ¡No te puedo, nada! ¡No, no, no! 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 ¡Buque! ¡Buque!